La hora se acerca Los procesos se han acelerado Los vientos del sur soplan inevitables Y la noche al fin está cayendo Esta es la historia de un mundo Que quebró su inercia y se empezó a mover Que logró pensar y de verdad comprender Que volvió a contemplar Todo aquello que había en él Que llenó el vacío y sació la sed Esta es la historia de un mundo Que surgió del dolor Y volvió a ser Pero antes Debió liberarse Y volvió a ser La ilusión Se consume a sí mismo Y somos llamados A despertar La ilusión 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 La ilusión